revelan en qué se va a gastar petro 523 billones de pesos de dónde sacará tanto billete el gobierno petro dio a conocer los proyectos clave que va a tener el presupuesto de colombia en 2025 entre ellos encaminados a la ayuda a la vejez el ministerio de hacienda dio a conocer el presupuesto de colombia para 2025 del orden de los 523 billones de pesos lo que representa un crecimiento cercano al 4% cuando se compara con el plan presentado por el gobierno nacional para 2024 las expectativas de este plan tiene en cuenta una focalización que se centra en la protección económica de la vejez además de la salud dos pilares que coinciden con las reformas más importantes que promueve esta administración dice el ministerio que el proyecto del presupuesto de colombia en 2025 parte por reconocer las condiciones económicas del país el nivel de pobreza y desigualdad y la exposición económica sobre ciertas bonanzas sectoriales a ojos del ministerio de hacienda hay una serie de condiciones económicas que invitan a promover cambios en la estructura productiva del país coincide el hecho de que la protección para la vejez y el aseguramiento para la prestación de servicios en salud se lleven en conjunto 143,9 billones de los 523 billones del plan total presupuesto de colombia en 2025 en que se va a invertir el dinero lo anterior supone que son cerca de 33 puntos porcentuales del total del presupuesto en colombia en 2025 y a ojos del gobierno se convierte en uno de los segmentos para inversión más importantes del país sin embargo dice el proyecto del presupuesto no hay duda de que la deuda junto a las otras deudas sectoriales heredadas restringen la inversión social el gobierno nacional aflota importantes limitaciones en el espacio fiscal lo que dificulta el aumento de la inversión pública requerida para elevar la productividad y el PIB potencial dijo el ministerio de hacienda a la espera de que aprueben la reforma a la salud el gobierno va a centralizar el manejo de los recursos de las pensiones a través de colpensiones y los de la salud al desaparecer el manejo del dinero del sistema a manos de las EPS han mencionado justamente varios analistas del mercado local que dadas estas nuevas disposiciones el país le va a tocar tener una mayor inyección pública de recursos que comprometen a otros sectores de la economía nacional sin embargo se van a demandar muchos más recursos siempre del mismo ministerio muestran que el sistema de salud con la reforma necesitará 105 billones a 2025 mientras que la pensión al necesitaría de 52 billones por año somos conscientes de la necesidad de mantener la deuda pública y el déficit fiscal en una trayectoria sostenible es así como el pgn 2025 está alineado con una apuesta nacional de reactivación económica que ayuda a reducir la desigualdad acelerar la transición energética y garantizar la estabilidad macroeconómica concluye el ministerio de hacienda